Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva reseña y por fin, por fin, se estrenó la serie animada de Batman Caped Crusader. Una serie que la verdad hace mucho que vengo esperando porque bueno, el elenco o mejor dicho el reparto que está detrás de esta serie es increíble. Los escritores, directores, productores son todos tipos muy importantes como J.J. Abrams, Matt Reeves y también otros que creo que formaron parte de la serie animada de Batman de los 90. Así que básicamente tenía que ser sí o sí una gran serie y aparte las críticas de los primeros capítulos también fueron muy buenas. Sin embargo, voy a adelantarles un poco que si bien sí me gustó, o sea, sí me gustó esta serie, al mismo tiempo tengo que decir que no me voló la cabeza como esperaba que sí lo hiciera. También tengo que añadir que no vi la temporada entera porque son 10 capítulos, solamente vi 4 o 5 o algo así, o sea, me falta todavía quizás el resumen total de la temporada completa haga que mi opinión cambie más adelante, no lo sé, pero por el momento lo que puedo decir de mis primeras impresiones es que está muy buena, está muy bien, definitivamente es una sucesora espiritual de la serie animada de Batman de los 90, e incluso podría decir que es más que una sucesora espiritual porque los dibujos son idénticos, la ambientación y la manera en la que dibujan la ciudad es idéntica, la atmósfera, el tipo de villanos, todo, o sea, es muy muy igual. Es básicamente como si hubiesen agarrado esa serie de los 90 y le hubiesen cambiado dos o tres cosas, por supuesto no es la misma historia y todo, pero sí se parece mucho, mucho. Pero bueno, vamos por partes. En primer lugar, ¿qué es lo que yo tengo que decir bueno sobre esta serie? Bueno, en primer lugar, la animación, los dibujos son muy buenos, o sea, si bien se parece mucho a la serie vieja de los 90, al mismo tiempo son mucho más modernos los dibujos con respecto a la textura, el diseño es genial, me pareció muy bueno el diseño de los personajes, evocando ese tipo de diseños de aquella serie, pero al mismo tiempo con toques modernos y viéndose genial siempre. También otra cosa muy buena que tengo que decir es que me encantan todas las escenas de pelea y de acción, o sea, si bien no son nada súper impresionantes, están muy bien logradas y evocan también el tipo de escenas de acción que tenían aquellas series de los 90, no solamente la de Batman, sino también las que siguieron después como la Lía de la Justicia, etc. Otra cosa genial es que el tipo de tramas que tiene esta serie es como muy de detectives, o sea, se siente mucho como también muy parecida a aquella serie de los 90 de Batman, la clásica, que era muy detectivesco todo, muy misterioso, muy oscuro, una cuestión muchas veces con temas psicológicos de por medio. La verdad que en ese aspecto muy bien, cada historia, si bien cada capítulo, hasta ahora por lo menos donde yo voy viendo la serie, cada capítulo no tiene mucho que ver con el siguiente, son como una historia en cada capítulo, están muy bien todos, algunos me gustaron más que otros, por ejemplo, el primer capítulo que se trata del pingüino o la pingüina, me gustó pero no me pareció una locura, pero por ejemplo otros capítulos sí, me gustaron mucho, como el de Harley Quinn, por ejemplo, me pareció un gran, gran capítulo. Pero la verdad que lo que más tengo que destacar y creo que lo mejor hasta ahora de esta serie es el hecho de que muchas cosas que ya conocemos las hace de forma distinta. Por ejemplo, en vez de estar situada en la actualidad de esta serie, está situada en los años 60 o 70 o algo así, por lo que la estética es muy diferente y me pareció genial, igual que el diseño de muchos personajes. Son los mismos personajes que conocemos, pero con diseños distintos y con historias también diferentes, orígenes diferentes, que respetan de cierta manera, digamos, la esencia del personaje, pero también le dan un giro nuevo y fresco. Y por lo menos hasta ahora, en todos los casos que voy viendo en estos cinco capítulos, la verdad que todos me gustaron, todos están muy, muy bien. Sin duda alguna, ese es el punto fuerte de la serie porque cada uno tiene historias nuevas, pero muy buenas y bien contadas y te entretienes porque es diferente a lo que conoces, o sea, ya no sabes muy bien qué esperarte y eso está genial. Pero, como ya dije al principio del video, no me voló tanto la cabeza toda esta serie como yo esperaba. Por ejemplo, voy a nombrar ahora algunos puntos negativos que, si bien no hacen que la serie sea mala, porque ya les adelanto que está bastante buena, también hacen que la serie no despegue del todo. En primer lugar, algo sutil, pero bueno, hay que mencionarlo, la musicalización. Si bien está buena, es muy misteriosa y todo, carece sinceramente de bandas sonoras impactantes. Es como demasiado light la banda sonora, demasiado tranquila, incluso en las escenas de acción, es como que nunca llegas a percibirla tanto. Incluso en algunos momentos te da la sensación de que no hay música o esta está muy ambientalmente. Y personalmente yo soy alguien que disfruta de buenas bandas sonoras en la película, creo que aportan muchísimo. Y otra cosa que no me terminó de cerrar es el inicio de esta serie, el primer capítulo. Porque empieza demasiado en seco, sin introducirte de ninguna manera, sin casi nada de contexto. Es como que, ah sí, tú ya sabes quién es Batman, tú ya sabes quién es este, ya sabes cómo pasó esto, va, 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 no te vamos a explicar nada y vamos directamente. Y si bien es cierto todo eso, si a todos sabemos quién es Batman, de alguna forma para que sientas que te estás sumergiendo en la historia tienen que darte contexto. Y yo sentí que el primer capítulo no lo hizo, más adelante sí se lo hizo, pero debería ser en el primer capítulo donde se lo hace, o por lo menos yo sentí eso. Y por último, otra cosa que tengo que decir que quizás es una de las peores cosas que yo sentí al ver esta serie, es que la mayoría de las historias se sienten demasiado pequeñas. O sea, yo entiendo que la cuestión de, bueno, que este Batman sea diferente al resto, que esté situado en los años 60, disculpe, y que tenga ese aire detectivesco, hace como que busquen quizás de una ambientación y un tipo de historias más íntimas, más pequeñas, más de policiales y ese tipo de cosas. Pero yo creo que se les pasó un poquito la raya en algunos capítulos. Algunos capítulos se sienten pequeños. O sea, ya para el tipo de historias y el tipo de películas de superhéroes o series de superhéroes que estábamos acostumbrados, es como que algunos capítulos se sienten demasiado, demasiado pequeños. Demasiado, como que es una cosita que está sucediendo aquí, pero que en realidad no afecta en nada al resto. Y a mí por lo menos me faltó hasta ahora, repito que no vi la temporada completa, historias que de alguna forma pongan en riesgo cosas más grandes. No les digo el mundo entero, no. Pero por ejemplo, si la ciudad, si cientos de personas, no solamente tres o cuatro personas. Entonces, yo sí sentí eso y es algo que a mí quizás me jugó un poco en contra a la hora de ver y disfrutar la serie. Ahora, desde ningún punto estoy diciendo, y repito para que esto se entienda, que la serie esté mala o que a mí no me haya gustado. Sí me gustó y creo que es una serie bien hecha y que se disfruta muy bien. Y espero que su final de temporada me sorprenda aún más. Pero no es la magnífica serie que yo estaba esperando. Yo me esperaba un poco más. Pero bueno, supongo que eso también va a depender de cada uno y de las expectativas de cada uno. Y de los gustos de cada uno. Así que me muero por saber la opinión de ustedes. Déjenme en los comentarios. Yo lo estaré leyendo. Y por supuesto, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.